Hablando, lo has dicho del tema del humor, de eso que está muy de moda, ¿no? Los límites del humor. Es una pregunta muy típica que se suele hacer en tema de comedia. Relacionado un poco con esa actividad que tú tienes en redes, que eres muy cañero, que no te cortas, que cualquiera que entre a tu perfil se va a dar cuenta que eres una persona directa. ¿Crees en ese sentido, o sea, eso también entiendo que lo has extrapolado a tus espectáculos y esos monólogos, ¿crees que existen esos límites en el humor? ¿Dónde se puede poner la marca? ¿Hay que cortar en algún sitio o directamente todo campo? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que sí que hay límites de humor, pero no están en el contenido como la gente quiere, sino en el contexto. Quiero decir, la gente cree que cuando hablamos de límites del humor hablamos de temas de los que no se puede bromear. Y en eso estoy completamente en desacuerdo. Quiero decir, para mí no hay nada sobre lo que no se puede bromear. Nada. O sea, niños con leucemia, familiares muertos, no. Para mí de todo se puede hacer chistes, pero hay que hacer los chistes con un público en concreto y en una situación concreta. Es decir, el problema no está en hacer un chiste de humor negro. El problema está dónde lo haces y cuándo lo haces. Quiero decir, yo por ejemplo, en estos días que estábamos charlando y tal para el tema del podcast me he metido contigo porque eres murciano. ¿Pero por qué? Porque tú aceptas el chiste, es decir, sé que no te voy a ofender y porque hay un colegueo. Diferente sería si tú, por ejemplo, fueses, yo qué sé, el alcalde de Cartagena y yo no pudiese hacer chistes sobre ti porque, joder, tienes ahí un sentimiento nacionalista y tal. Entonces, yo creo que lo más, el límite del humor está en la situación en la que cuentas el chiste, no en el contenido. Y siempre pongo un mismo ejemplo porque fue cuando a mí me encajó mucho la mente. Yo tengo un amigo que además es divulgador, que es Amjad, que es Glóbulo Azul, que también hace mucha divulgación. Y Amjad tiene familia en Siria, ¿vale? Hace un par de años hubo, bueno, siempre ha habido mucha movida en Siria, pero hace un par de años fue mucho más grave. A ver, entonces, Amjad estaba verdaderamente preocupado porque tenía familiares en Siria que estaban en riesgo de morir, ¿vale? Y recuerdo en una charla con amigos cuando él lo comentó y hubo uno que era el graciosico. Y el graciosico pensó que como el humor negro es tan transgresor, era el mejor momento de hacer un chiste de humor negro con Siria. Y no podía haber elegido el peor momento porque es una persona, mi colega, que estaba preocupado porque un familiar suyo en Siria pudiera morir. Y ahí no entra un chiste. Pero diferente es, por ejemplo, a otro amigo que yo me encontré que había venido del servicio militar de Siria y era el primero que él bromeaba. Porque si tú haces el chiste sobre tu situación, ya desactivas, ya abres un poco la puerta, ¿sabes? Es como en el mundo de nutrición lo sabemos mucho. ¿Quién se puede meter con los gordos? Ellos mismos, ¿sabes? O sea, porque ellos tienen la carta blanca. Yo no puedo hacer un chiste sobre alguien que está gordo porque puedo ofenderle, porque puede que no le siente bien, porque tal. Pero él sí que puede hacerlo porque no se va a herir a sí mismo como un Pokémon, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que el límite del humor es el momento concreto. Es el momento oportuno de hacerlo, no tanto el contenido. Porque, joder, el humor también nos libera un poco de la tragedia. Yo he hecho chistes muy gores sobre mis tragedias y me ayudan. Pero no permitiría que otro lo hiciese. Claro, sería raro. Eso al final es como dice Ignatius, que yo creo que también lo siguen mucho, ¿no? De tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no? Claro, eso es un clásico. Todo lo que ver con eso. Tú no te puedes reír de los atentados del 11M, el 12M, ¿sabes? Porque la gente está en una herida abierta. Pero pasan cinco años y haces un chiste y entra muy bien. Porque ya ha habido tiempo, ¿sabes? Entonces, siempre que ocurre algo, lógicamente, tú no puedes reírte del 11S, de los atentados contra las torres gemelas, el mismo día. No puedes hacer otro el coronavirus. El primer mes del coronavirus, cuando la gente estaba muriendo como moscas, no puedes hacer chistes del coronavirus. Porque la gente está muy sensible. Ahora, yo he hecho ahora, ahora, meses después, muchos chistes del coronavirus. Y bastante gordos. Pero porque ya hay tiempo. Porque la gente lo ha asimilado. En general necesitamos un proceso mental para aceptar las desgracias. Pero yo creo, sinceramente, que no hay nada sagrado en este mundo sobre lo que no se pueda hacer humor. Nada. Ni Dios, ni Mahoma, ni nada. Yo también lo creo porque soy muy defensor de ese humor negro. Y, de hecho, con el coronavirus pasó algo muy curioso. Bueno, todo está siendo una locura. Pero al principio hubo mucho acachondeo, ¿no? Cuando llegó aquí, todos acojonados. Como tú dices, al principio, nada de broma. Luego, otra vez. O sea, es como una especie de ola. Al final, eso deja patente, creo yo, lo que tú comentas, ¿no? Que depende del contexto, de la situación, del momento que cada uno esté pasando. Y un mismo chiste que, bueno, puede entrar en un momento mal. Dentro de un año puede entrar de lujo. Incluso la propia persona que ha tenido ese problema hacerlo, ¿no? No. No.